muy buenos días a todas esas lindas personas que están viendo este vídeo ya pues darle las gracias por comenzar a ver nuestro vídeo decirles que al día de ahora miren nada más lo que tenemos vamos a preparar estos ricos camarones requete grande casi hacen como lo de la cuarta de bueno con manos pequeñas pero grandes animales nunca había visto yo unos camarones así de grandotes mi gente bella así que lo vamos a preparar el día de ahora lo vamos a hacer bueno ahí les he echado un poquito de mostaza les eche sal de ajo sal de cebolla consomé le puse también y ahí los tenemos de hace como hora y media quizás que agarren ahí saborcito así que los vamos a preparar ahorita aquí tenemos la cacerola o la olla no sé cómo le pueden poner cacerola le vamos a poner el aceite y los vamos a preparar ya estamos en un momento en acción como les estaba comentando que vamos a poner aquí el poquito de aceite creo que le vamos a echar bastante porque fíjense que son grandes los camarones tienen que cubrirse no tienen que estar con poquito aceite porque no se calienten los de arriba no se cuecen bien así que ahí está grabando este vídeo de Mariana sí porque mi papi anda ensayando y mire lo que le espera camarón a mí sí a mí me encantan a mí no me gustan a mí no me gustan así que aquí estamos buscando este para los los ya tú sabes mami no sé si le puse ahí unos ajitos a que se les sienta para que suelte un sabor a ajo mi gente pero porque no tengo pero ahí le puse así en polvo así que saluditos ahí para todos los que nos están viendo el día de ahora muchísimas gracias por siempre acompañarnos en nuestros videos porque siempre están ahí pendientes también le dan like suscribirse hay que darle like y suscribirse también si no se han suscrito y un saludito especial a todos porque la verdad pues todos están ahí siempre pendientes a decirles que los abrí así por como por mitad vamos a ver creo que hoy se llega hasta el fondo de la ciudad no mami son muy grandes los camarones bien yo cuando herva más va a subir un poquito más mami yo estaba agarrando actives y me hace así para un lado aquí le iba a agarrar yo a ver así le iba a servir mami tres van a saber para que queden bien cómodos ahí no uno más chiquito tiene que haber ahí mami yo aquí le tenía ahí y le iba a hacer aquí y ya me va para mi lado así que gracias a todas esas lindas personas que nos están viendo como estaba comentando de ahí pues yo estamos solo yo con Génesis Mariana porque Alexander no está entonces vamos a preparar estos camarones estos él los compró con un regalo que trajo estos ricos camarones así que primera vez en mi vida que yo me acuerde primera vez en mi vida me voy a comer un camarón así de grande porque nosotros solo chiquitos comemos solo pequeños como estos más carinosos es más caro pues mami y el y el pez que hayamos allá en la playa pobrecita cuando fuimos la vez pasada con el amigo de Salvador que teníamos ese pescado que quizás este la lancha lo había golpeado sí porque andaba todo esto de aquí un blanco andaba un poquito ahí golpeado pero a mi papi le llegó es que como que pidiéndole ayudas andaba uno sí, sí, sí porque cuando yo lo soltaba qué rico huele y tomita miren estas lácticas para mi mami se me van bien ricos y ya los metió aquí mi mamita pues se me van bien ricos y ya me dio olor mami mmmm qué rico a usted no le gustan el qué los colados los camarones le gustan a mi papi que no me van a gustar eso no sabía ya miro hija pero mami ojalá que ya no lo golpe en otra vuelta va el pescadito un pescadito mi papi dijo que le diera un besito ah usted dice el día que fuimos a la bucana ajá a la bucana mmmm pobrecito y yo golpeé al ancho si una lancha lo golpeé al ancho pues lo iba golpeado a quien le había llegado usted o a mi papi a él le dio le pego unos cifras porque son unas quemadas ya no le toca mucho hijo a la lily le cayó una porque mi mamita va a echar a mi papi ahí le cayó una gaza aceite ay mano es que es como que igual que va a explotar ese bolado mi mamita mi mamita panchito le dio comida si donde esta el panchito tan bonito todo chele anda al ojo un ojo anda medio amarillo que lo veo ya quítale un poquito más si así dígale mira gran pocote ay eso nunca le hemos usado los otros nunca le he usado miren aquí está todavía a quien le di mamá a denis a denis este bonito este bonito porque ese es para que tenga las rueditas que mira más bonito un saludito para mi hija sanar para mi hija mario y un hija saldito de cada campo ahí están los saludos de Silvio para esas lindas perecitos saluditos para todas las personas que las están viendo porque también saluditos para el amigo troquero para la amiga Zenaida para la amiga Norma para la amiga Norma Escobar perecitos vayan negro negro no negro pucha que ahora me va a morder no las caritas se enojan así que ahí están miren si van quedando van quedando van quedando van quedando como más costaditos aquí ya hemos calentado en un día de mi sangre aquí aquí yo dejaba pero cuando no quería comer aquí dejaba las cosas pues ya no me las comía ahí la pisa también ahí la guardaba es que como ahí la guardaba porque como ahí no se mosquilla más quería dejar unos enredados mami tenemos días de no comer elote loco va que si tenemos bastantes días que no hemos comido elote loco yo si me la ganan unos 4 me comía elote y como no hay ahorita no es el tiempo todavía cuando tenga mi mamá Lala pues tal vez me lo regala algunos elote loco ah para ir a vender a corita a dos coras no a un dólar si porque así no sale la cuenta a cora ni a dos coras el queso la libra está como 4 dólares y libre la mayonesa en las ruedas en las ruedas en las ruedas allá cuesta un dólar uno veinticinco de allá yo voy a dar un billete de las coras si ustedes a donde quisieran ir ustedes yo a las piscinas a las piscinas las dos a las piscinas si a veces no vamos tanto o no vamos a la playa a veces no vamos tantos días pero a veces si hoy ya tenemos tiempo como ya no está la persona que los hacía los viajes ahí cómodos porque buscar otro viaje Ramiro de saludita y para Ramiro va a detener la cámara para Ramiro para Ramiro y también para para Juancito para Juancito también mi tío Juan mi tío Juan con barrilete mami y también un saludito mami también un saludito para 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 quiero ver para Cuba que él también nos hacía en los viajes también para Cuba si para Cuba un saludito para Cuba para el propio don Cuba mami 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 con la colita paralita Le cabe alguno pues ma Ah si, ahí le cabe Mami, pero los otros también Si vamos, hay veces a las piscinas Pero hay veces no tenemos Lugar para ir No tenemos lugar Y hay veces si tenemos No tenemos viajes también Para ir Ah con pepino No hay solo, solo con tortillita Si, y con limoncito Con limoncito Eh mire que ricura Ricura, ricura, ricura El grande me voy a comer yo El grandote, un granote, un grande Aquel, para que ese es el que está ahí el grande Ah pues ese me voy a comer No, hombre ese el que acaba de sacar Pero si Si, que ricura Si quiere vayan a ver cuando usted estaba chiquita y dejaron de foto No sabe a dónde No, no sé, no sé, ahí está una ¿Qué tipo de hielo? ¿Qué tipo de hielo? ¿Qué tipo de hielo? ¿Qué tipo de hielo? Se puede arruinar Se puede arruinar Se puede quemar Y su barco le llamó Libertad Y se marchó Y su barco le llamó Libertad A la nadie, no me acuerdo cómo le decía a la nadie Saluditos ahí para todas las personas Para los amigos mexicanos Sí Los amigos hondureños Amigos de Costa Rica De Panamá De Venezuela También México Guatemala De Estados Unidos Aquí viene De España De China Báilale, báilale, báilale 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 La chiquita Una voltecita Una voltecita Una voltecita Una voltecita Una voltecita La chiquita se mira más grande que usted, mami ¿Qué? bien chiquitita la bichita esta bichita es loca para bailar le va a caer aceitillo aceite pobrecito mi panchito mami pobrecito mi panchito ¿cuántos minutos llevamos en ese? eh llevamos déjame el mismo del aceite uno con doce minutos uno con doce minutos ¿cuántos era eso? hoy no sé cuántos mi amor doce minutos bueno así que vamos a ir despidiendo este video así van quedando miren nada más ya le entiendo los números que van aquí si estos son los minutos y los otros son los segundos así va quedando miren porque como tienen mostaza se miran algo así pero ahí están mi gente ahí están así que gracias a todos los que nos acompañaron y nos vamos a ver hasta un próximo 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 ¡Gracias!